Muy similar a este, pero circular. Digamos que es una copia circular de esto. Las medidas son muy casuales. La salida de esa, Manuel. ¿Volvamos para allá? Sí. Tengo que ver para allá, acá termina el camino. Yo los alcanzo. Bueno. Te esperamos allá. Bueno. Sí. Voy a ir en cámara video, gracias. Bueno. Tengo que ver. Bueno. Tengo que ver. Bueno. Miren, podemos pasar por el puente de la llama. Miren, vamos a ver. 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 Miren. Miren, vamos a ver.